Seguidamente trata de colarse Queen Bexy, detrás trata de meterse en la lucha Toluca y se quedó Privilegen en la última posición a 16 cuerpos de la punta 22 segundos, 3 quintos, los primeros 400 metros la llegó a Lady Prestige por la parte interior tomó la punta, insiste Doña Peraza por fuera en el tercero la soñadora, en el cuarto Yoli, el quinto viene Mini Raquel seguidamente Toluca con Queen Bexy, Privilegen corre lejos en el último lugar dominando la situación Lady Prestige, ataca por la fuera otra vez Doña Peraza y viene también la soñadora a la lucha cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final, Lady Prestige se defiende la soñadora también mejora Queen Bexy, también trata de acercarse Mini Raquel dominando Lady Prestige, la situación insiste, la soñadora Queen Bexy por dentro la lleva Doña Peraza, dominando Lady Prestige Lady Prestige domina Queen Bexy, ataca por la parte interior e igualmente Mini Raquel, sin embargo Lady Prestige mantiene en la delantera también Toluca en los metros finales, domina la yegua Lady Prestige y se la ganó Lady Prestige, segundo Toluca en el tercero lleva Doña Peraza luego está llegando a Mini Raquel con la soñadora Yoli mientras que Queen Bexy llega penúltima y Premier Legend en el último lugar